Formulación de cargos que ha manifestado la Fiscalía cuenta con los elementos del artículo 130 y por tanto no voy a hacer lugar a la oposición que ha hecho la defensa en este sentido y voy a tener formulados los cargos al señor Yud, titular del DNI 22.124.941 por los hechos que ha manifestado la Fiscalía y al señor Luis Alberto Ojeda DNI 16.332.483 y por supuesto declaro abierta la investigación penal preparatoria a partir del día de la fecha doctora le consulto la estimación del plazo Estimamos el plazo en dos meses Respecto del plazo de la defensa Tres meses Bien, tres meses, ¿la Fiscalía tiene algún impedimento? No Bien, entonces se fija el plazo de tres meses sin perjuicio recuerdo que el plazo puede ser prorrogado conforme a las necesidades de la investigación y adelanto esto, la Fiscalía en caso de ser prorrogado la Fiscalía lo puede prorrogar a través de su fiscal jefe en caso de que exista alguna contradicción podrán recurrir a la Judicatura para que resuelva si existe alguna oposición por parte de la Fiscalía Eso es todo Buen día ¿Se definió dar curso a la investigación? Sí, es así el juez resolvió los dos planteos que estaban hechos por un lado el pedido de la Fiscalía de la formulación de cargo y también el pedido de la defensa de un planteo de incompetencia y el juez ahora al renudarse la audiencia resolvió ambos planteos ¿A partir de ahora cómo son los tiempos? El tiempo que se fijó de investigación y a pedido de la defensa fueron de tres meses este es el plazo que hay para traer la prueba que las partes estimen que aún faltan en la investigación ¿Has solicitado dos meses? A mí particularmente me llama la atención, digamos, es poco tiempo, es mucho tiempo ¿Tienen ya muchas pruebas quizás relevadas? El plazo es menos que el establecido en la ley, la ley nos da hasta cuatro meses pero atento que el anterior rechazo de la formulación nos obligó a efectuar medidas de prueba antes de la formulación, lo mejor siempre es hacerla después de la formulación para un mayor derecho de defensa pero lo hicimos antes de la formulación entonces la Fiscalía ya ha recabado la mayoría de la prueba previo a la formulación de cargos ¿Crees que van a hacer pruebas y posibilidades de acusación? En principio la Fiscalía sí entiende que tenemos amplias posibilidades de formalizar la acusación